Bienvenidos un día más al canal para quien no me conozca, mi nombre es Albaio y os traigo por fin el vídeo de la Hot Foil. Bueno y desde el vídeo de maquillaje solo con Technique ya os prometí que os iba a hacer la reseña de esta paleta, ¿vale? En concreto es la paleta Hot Foil de Technique, que bueno, esto... Me parece a mí que esta paleta no necesita presentaciones porque es famosa en el mundo entero. Pero bueno, por si acaso hay algún rezagadillo, rezagadilla por ahí que no conozca esta paleta o que se haya resignado a comprársela... Bueno, se trata de una paleta de pigmentos prensados, ¿vale? Viene como pigmentos en crema, pero no son crema, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que son sombras muy, 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 muy cremosas. Y eso, son pigmentos prensados como podéis ver aquí, ¿vale? Esta por ejemplo, al yo meterle la brocha, la paleta se ha desmigado, es que se ha desmigado. O sea, la sombra se ha desmigado completamente. Bueno, la paleta trae ocho tonos, ¿vale? Los ocho son shimmer, como podéis ver. Sí que es cierto que es una paleta que no se puede utilizar sola. O bueno, no puedes crear como un maquillaje súper elaborado con ella, ¿vale? Necesitaríamos algún tonito mate pues para crear la transición o para oscurecer un poquito la esquina. Pero sí que me parece una paleta ideal para tenerla como auxiliar, ¿vale? Pues un día te maquillas así como con un tono de transición súper básico, pero le quieres dar ese pop de color, ese pop de brillo, pues esta paleta te lo va a dar seguro. Tienes donde elegir tonos más fríos, tonos un poquito más cálidos, todos pigmentan que da gusto. Ahora vais a ver los swatches y vais a flipar. Lo mejor de todo, que es una paleta súper low cost. Ya sabéis que Technic pues es una marca hiper low cost, cuesta 3,99. Yo la compré en Maquillalia, pero en Primor pues también se puede conseguir. Y nada más, no os voy tampoco a comer mucho la cabeza con esto, que es que la paleta va a hablar por sí sola. Ya veis el maquillaje que me he hecho con ella. Yo os digo una cosa, por 3,99 no os lo penséis. Y sin más dilación vamos a pasar a los swatches. Vale, un inciso antes de enseñaros los swatches. Es que al principio os he dicho que la paleta no era en crema y tengo que decir que algunos tonos sí que me han parecido que eran crema. Pero después es polvo, no sé, es una textura súper rara. No sé, por si me equivoco o lo que sea, que pues ya no sé si son crema la verdad. Yo creía que no, pero me he quedado un poquillo loca. Vale, pues como os decía, esta sombra de aquí, vale, le he metido el dedo y es que, mirad, es que he tenido que soltar ahí un poquito de pigmento. Y mirad cómo se ha quedado, como si fuera, pues eso, cremilla. Y después de ver los swatches vamos a pasar con este look. Bueno, voy a empezar con el look y la verdad que la paleta Hot Foil, como no se puede trabajar sola, vale, porque solamente son como tonos como shimmer, vale. Ya se puede ver que no tiene ningún tono de transición ni nada para empezar a crear el maquillaje. Pues yo me voy a ayudar de la paleta de Morphe, Morphe por James Charles. Os la enseñé en el vídeo de mi colección de paletas, que bueno, ya os dije que era una pasada de paletas. Y como esta paleta tiene como muchos tonos, pues por eso la he elegido, vale. Así que voy a empezar por ella. Voy a empezar creando una transición, vale, con un tono, pues eso, marroncito normal, marrón clarito, un color, bueno, en mi caso va a ser este. Vale, una vez que ya he puesto el marroncito este claro en la transición, eh... Uy, me acabo de romper la brocha. Voy a pasar a coger este tono de aquí, que es un como, pues eso, un lila. Vale, y ahora voy a coger este de aquí, que es un poquito más oscuro, vale, para la esquinita. Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo chulo, que es la Hot Foil. Me apetece muchísimo usar el morado, el rosa también, el azul, el turquesa, me apetece mucho. En primer lugar, vale, lo voy a poner encima de este moradito, así como en la esquinita, este morado. Voy a pasar ahora al centro del párpado y voy a poner este rosa de aquí, que es perlado preciosísimo. Y en la zona de aquí, vale, en el interior, voy a poner este. Madre mía. Madre mía, qué pasada, qué bonito. En la parte de abajo voy a utilizar también, pues un tono de estos, vale, aunque sea así brillante, me da igual. Voy a utilizar este de aquí a ver qué tal, a ver si no la cago mucho. O sea, ¿qué me decís de esta cosa tan preciosa? Bueno, me voy a poner máscara de pestañas, lápiz, el labial y todo eso, y vuelvo ahora mismo. Bueno, y este ha sido el resultado del look con la paleta Hot Foil. A mí, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Me parece un paletón. Que si no lo tenéis, os lo recomiendo, pero vamos, no sabéis de qué manera, porque esto es una joya que todas debemos tener, a la que nos guste el maquillaje un mínimo. De verdad, tenéis que tener esta paleta porque es una gozada. Pero bueno, yo creo que las palabras sobran, sobran, aunque sobra que os diga que esta paleta es un paletón. Porque es que nada más que hay que ver cómo se han trabajado las sombras. O sea, es que no hay ni que trabajarlas, es que las pones y ya eso es como un cuento de fantasía. Eh, por supuesto se podrían sacar algunos looks más con ella porque, bueno, ya veis que no he utilizado todos los tonos. Nada, decidme qué os ha parecido si habéis flipado como yo, si tenéis la paleta y os encanta. Y si no la tenéis y estáis pensando en comprarosla, dejádmela abajo en comentarios que yo os leo siempre y estoy encantada siempre de contestar. Y nada más que si os ha gustado el vídeo me deis un like para que yo lo sepa. Que si no estáis suscritos al canal os suscribáis para no perderos ningún vídeo. Que aquí hay vídeo todos los miércoles y los domingos. Y que nada más, que nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!